El calor más no pensé que a tu monta Que el cantario surgué para tratar de hacerme mal La fuerza de mi pensar y nunca más poder llorar Y que si solo regresabas, pero para molestar Llegarte de aquí, no vuelvas más Que no te das cuenta que con esto ya se terminó Yo voy a ir y yo les digo y me dicen Crees que sufrió, crees que muero de otro amor Y yo viviré, viviré Porque aún me queda un café para encontrar a mi amor Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Si tú querés, puedo vivir, yo viviré Y yo viviré, yo viviré Pensando que sería difícil cuando faltarás a mí Y las noches que pasé, me hable salvo en tu presión Me quiero contender que pueda estar si tú me lo más no pensé Y yo voy a ir y yo voy a ir y yo voy a ir Para tratar de hacer mi amor Cuérdate de mi pensar y nunca más poder llorar Y que si solo regresabas, pero para molestar Yo viviré, si viviré Tú no me queda mucho, no voy a ir y yo voy a ir y yo voy a ir Me da mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin querer Me da mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin querer